Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. Hay que comprar una refi ahora para poder hacer los pepos, ¿vale? Hay gente, ¿eh? Yo estoy ya aquí en la esta. ¿Quién lleva al grupo? Yo creo. Me lo han dado a mí. Uno en la tarjeta azul arriba del todo. Ya, me mata, me mata, me mata. No llego, no llego. Me mata, me mata. Me han matado. Me ha hipado. Hay uno en la torre de arriba. Aquí tengo dos. Madre mía, esto está lleno, Guille. Yo voy por el metro, ¿no? Por ahí hay pecho. Me matan. Me acaban de pegar una mocha. No sé ni de dónde, bro. Y encima no mato al tío. Le estoy pegando mocha y no lo mato. Lo veo encima de la tarjeta, bro. Sí, y en la torre donde se activa el fusible otro. Por detrás, torre. Por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, bro. Estoy muerto. Míralo. Ahí están. Y aquí tengo otro. Doble mocha, ha muerto uno. Grande, bro. Ya me estaba apuntando, hermano. Vale, me ha matado. ¡Son un montón! Dios. ¡Son un montón! Le metió mocha y me ha matado. Son un montón, bro. ¿Cuántos son, bro? Uno ha muerto aquí. ¿Y otro? Ayuda, ayuda, chavales. Llévalo. ¿Muerto también? Muerto a los dos. ¡Hello! Dios, cómo van, bro. Motopico y todo. Te cubro, te cubro, te cubro. Van llenos de farmeo, ¿eh? Me voy. ¡Habla de allá! Tone, 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 arriba. ¿Qué? Ya, ya, ya. Pero yo me voy, que voy lleno. Me sale. Ah, me han matado. Estoy wounded, estoy wounded. ¿Podéis venir alguno? En el filo. Tiraros por abajo. Levantame. Aquí, me están levantando. ¡Hostia! Del biombo. Cuidado, cuidado, chavales. Pero no dejes de levantarme, picha. Yo no era, yo no era, bro. No sé quién es el que está en la mía. Si me había levantado ya casi, ¿me ha dejado levantar? Pero vaya giro, se mete la peña para disparar, tío. ¿Qué arma has llevado ahí? Tío, para ahí. Para ahí, ¿no? Pero de arriba estaba reventado, ¿eh? Me ha pegado la mocha, tío. Por intentar lutearos para irme, tío. Está eso lleno de luz, bro. Donde yo he muerto. Tres tíos en la puerta de casa. Los vecinos rusos. ¡Hola! Los vecinos rusos, bro. ¿No? Para allá van. Cuatro. Los vecinos son cuatro. Preparaos que ya mismo voy a por vosotros, perro. ¿Estás paqueando, Guille? Sí. ¿Te puedes venir? ¿Te puedes venir a la casa de los vecinos? ¿Los rusos? Tienen el horno grande quemando, bro. Sí. La madera que la han quitado el cono antes. Debería de pasar por base primero, ¿no? Lo que tú quieras. ¿Ya sale uno? Le da dos hitis. Me ha matado, bro. ¿Cuántos son? Me ha matado otro. Pues, cono, ¿lo estás campeando, cono? Sí, pero sin nada. Estoy aquí simplemente... ¿Dónde están ellos? ¿En la casa principal o en el horno? En la casa principal. No, no, si no llevo nada. En cuanto le rasque armas pa' to'o, bro, me pongo a craftar pepo. Pero necesitamos, tío... ¿Me das una palilla aquí, Guille? De las chicas. Necesitamos... Sí. Eh... Lograde, tío. Vale. Conforme abra la puerta, cono, chilla. Pero deja de hacer ruido, si no, no va a salir. Espera, espera. Conforme abra la puerta, chilla. Para que te miren a ti por el micrófono. Sale, Tore. A uno, a uno. Lutea, lutea. Lutea, cono, lutea, cono. Lo tengo aquí, eh, Juan. Lutea, lutea. Bueno. Mátalo. Otro más, Juan. Sigue luteando. No te muevas, eh. Salid, ir saliendo. Salid. ¿Lo has luteado? Sí, sí, sí. Lo tengo yo. ¿Qué eres, el semi tú? No, yo estoy bien. Cuidado por detrás, eh. Dale, Tore. Pero si no me ve, ¿cómo me ha matado si no me ve? No, no os metáis, no os metáis. Lutea y vete. ¿Muerto? Buena. Lutea y pa atrás. Lutea, lutea. Lutea y pa atrás. Está ahí el tío, eh. Creo que ha abierto la puerta. No, no, no. Que está muerto, Guille. Se le tiene seguro. Lutea, lutea. ¿Quién es el? Toma. Ya te conecto tú, toma. Por si te sale del horno. Ah, bro. Pero que no me ven. Que no me ven y me salen disparando ahí. Bro, yo me quedo loco, eh. Te baiteo yo, eh, Juan. Te baiteo yo, espérate. Que tiene la puerta de HQ con la rejilla abierta. ¿Mucha? Son dos, eh. Son dos, eh. Échate, chate, chate. Es para meterle un pepo ahí y empezar a raidearlo, bro. Aquí, en el hueco esto. Bro, ¿me intento hacer cuatro pepos y se los meto ahí? Dale, dale. Yo me quedo aquí. Si me cierro la puerta, Juan... Cuatro pepos le abro todo, eh, Guille. Me voy a ir con el lanza pepo. Son tres, son tres, Tore, eh. ¿Te han salido? Son tres y tienen dos puertas de garaje solo ahí, eh. Pero la pared, Trini. Si es que le meto cuatro pepos en la pared y le abro todo. Ya, hasta ya se están haciendo los cuatro pepos, eh. Aguantad. Hay que ruseas para adentro que no cierre la de garaje otra vez. Porque uno se va a tirar cerrado. ¿Tú no tienes arma? ¿El de arriba? ¿El millón? Toma. A Trini. Toma, Trini. Divi, con cartuchos ver descargado, eh. Todos muertos. Bro, que hay otro. Matadlo, matadlo. Luteas todo, luteas todo, luteas todo. Han puesto otras puertas HQ, ¿no? No puedo lutear el arma, tío, que hay ahí. Píllalo todo y nos vamos, eh. Se ha quedado una MP5, eh. Echalos para atrás, echalos para atrás, echalos para atrás. Nah, no hay nada que hacer, eh. Se ha quedado una MP5 ahí en el suelo que no lo puedo pillar, tío. Mete Trini a coger la MP5. ¡No, se ha quedado afuera! Me he matado. Lutea, lutea los pepos, iros para atrás, lutea los pepos. Bro. Lutea todo, iros para atrás. Bro, si estaba la F1 en China. No, bro, han puesto otras puertas HQ. Iro, iro, iro. Yo no puedo pillar. Ahí la tenía. No puedo pillar la MP, bro. Yo tampoco. ¿Tú no? ¿Dónde está la MP? Aquí. Yo suelto, eh, Guille. La tengo. ¿Cura? ¿Tenéis cura? No. Quita, quita. Te llevo yo ahora, te llevo yo ahora, Tore. Aparte. Pero si tú... ¿Alguien puede irse a quemar petróleo al aeródromo? Con que os traigáis 200 de petróleo, hago 4 pepos más y los rey de amor, bro. Hola, primicos. El canal va de locos. La verdad, estoy muy contento. Pero mirando la analítica, me he dado cuenta de que más de un 50% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos al canal. Es muy importante para mí que apoyéis el canal con una suscripción. Así que venga, va. Animaros. Dejaros una sub que veréis cómo merece la pena. Después mejoraron, bro. No sé si ha sido una pared o a saber lo que han sido. Yo creo que han mejorado la puerta HQ el marco. Ahora los rey de amor, bro. Si tenemos de sobra. Cono, vete in silence a la casa de ellos y escucha, a ver si están. 19 pepos. Serían 20 techo de piedra y techo de HQ. Serían 20. Vamos directamente al armario y a U, ¿sabes? Y luego tenemos aquí explosivas. Si hace falta, vamos petando luego poco a poco. Pero al armario yo creo que llegamos. Acaban de llegar. ¿Ellos? Sí. Van con AK, ¿eh? No salen, bro. Vienen, vienen todos locos. Vienen todos locos, ¿eh? Déjalo salir un poco. Déjalo salir, Guille. Déjalo salir. Quítate de ahí, quítate de ahí. Lootea, te cubro. Ahora sí, de frente. Muerto. Cono, trate todos los pepos, bro. Voy. Toma. Todos los pepos, todos los lanzapepos, todas las explosivas. Un par de semis. Adiós. Te ha caído de esto, gilipollas. Toma, te la devuelvo, campeón. ¡Qué bueno! ¿Lo has dado? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Has cerrado? Va a cubrir por fuera, por si viene el 10. Sí, sí. Trata los dos, pobre cole. Me preocupa el horno, tío. Que tenga ya. Muerto. No tiene nada. No tiene nada. Se ha matado más de uno, eh. He visto a uno, N. Un tío, eh. Se han matado. Se han matado solo. Ya estoy aquí, bro. Ya estoy aquí. Un tío, N. Ya estoy aquí, eh. Se ha tirado otra piña. Qué tonto, bro. Un tío. Vale. Muerto. Doble mocha, hip. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué ha dado con los pepos? Dame, 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 pepo. Dame, pepo. Repártelo. ¿Dale, sale? Por aquí, Guille, eh. Aguanta. A la rendija dentro, eh. Estoy cubriendo, bro. Todos, todos. Metelo dentro, eh. Todos. Todos. ¿Lo habéis dado? Vale, sí. Otro, lo meto dentro. Vale. Entra ahí y tírale para dentro. ¿Hay puerta? Abierto, 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 abierto. Están matados. Explosiva, explosiva, bro. Explosiva. Espérate. Sí, sí, lo sé. Explosiva. A la puerta, ya. Pepo. Abierto. Muerto, muerto. ¿Vale? En el horno. Caballo, vení un caballo. Vení, vení. Cargo a Pepo, eh. Métete, métete. Sí, abre y métele, Pepo. Métete. Toma. Apunta, eh. Toma. Tengo tus lanzas, Pepo. Cono, tiro y tira a Pepo y vete para atrás. Tira a Pepo y vete para atrás. Tira a Pepo y vete para atrás. Carga. Tienes lanzas a Pepo, tú. Tienes Pepo. Toma. Tienes Pepo. Carga, eh. Cono. Carga. Vale. Carga. Lo meto y lo metes para el fondo, ¿vale? Vale. Lo meto yo primero. Me salgo y lo metes. Ahora. ¿Le has dado? Muertos, 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 muertos. Me cuelo, me cuelo. Armario. Vale. ¿Camas? Vale. Ya está. Los tengo viniendo por fuera, eh. Ya está. Limpio lista. Cubrí. Poned puertas afuera en cuanto podáis, por favor. Que cierren la puerta. Me da igual. ¡Saco! ¡Hello! ¡Hello! ¡Thank you for the loot! Un code, un code. Un code necesito. Un code. Un code necesito. Ya está. Ya está. Estoy poniendo puertas. Tranquilo. ¿Me meto dentro yo también? Sí. Van a cerrar esta puerta de garaje. Vale. La puerta de garaje. Rompela. Rompela. Poca explosiva. Dale 20-30 explosiva. La de garaje. Dale. Ya. Quitaros. 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 Pongo puertas. Rompela. ¿No tienes? Explosiva. Sí, sí, sí. Vale. ¿Quitaros? Quita, quita. Quitaros. Meteros, meteros, bro. Vale. No puedo. Espérate. Esperaros, esperaros, esperaros. ¿Tú tienes single? Aquí. Vale. Pero toma, toma los pepos por si me matan. Yo pongo aquí. Los sacos, los sacos, los sacos. Cubrí sacos. Joder, que no se te olvide. ¿Cómo lo hemos hecho, bro? El code, bro. De la puerta. Ya está. Que cierren la de afuera. Nadie ha puesto yo el puerto. Tranqui. Voy a ponerle code. ¿Quién? El... 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 El limpio, eh. Dios, vaya a ca... Un tier 3. No. Mi tier 3. Dos, dos tier 3. Mira, mira la cajita de metal, bro. ¿Dónde? Dios. Azul. Azul, la líneca de azul, tú. ¿Va? Azul. Un airdro. Dios, qué cajita de compas. Jajajaja. 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 Airdro. C4 ahí. Caja de piedra. Un lanza para poscargado. Correcto. Más piedra, 3 saschel. Y los hornos, ¿qué? Metal, ¿no? Metal, no. Venga, que le vamos a petar el horno de una, ¿eh? Ponle un code ahí, ¿no? Sí, poneros sacos Open Open El armario aquí Armario putísima santa mierda Aquí nada El hornito vacío Madre mía, no sé Mira que hornos se han hecho No tienen ni puta idea, bro Es que es flipante la puta mierda de base De horno Pero, ¿y dónde viven, bro? Vamos a ver, vamos a ver Es que no hay más, no hay más, chavales Un grupo de 4 o 5 Que se las saben todas Que son listísimos Que todos los PvP te los ganan O aparecen de repente, o se las saben todas Es que se las sabían todas, y viven aquí Había cosas por los suelos, los sacos ¿Habéis pillado lo bueno? Espérate, yo antes de dar vueltas, saldría Nos damos una vuelta por la zona Picheamos bien, y sabe a quién le toca ahora, ¿no, Guille? Al de atrás, ¿no? Al hijo de la gran puta de atrás le toca ahora Que es muy amigo el de ellos Mira, y con este metal vamos a poner nuestra Zurullo 1.0 Full metal Ahora la Zurullo 1.0 la ponemos a metal, bro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias.